Les robaron los celulares, los golpearon hasta fracturar el brazo de una mujer e incluso amenazaron con quemar la casa de estas personas en Pirayú. Atropellan una vivienda en la ciudad de Pirayú, en el asentamiento General Díaz. Los malvivientes robaron dos aparatos celulares y golpearon brutalmente a dos mujeres. Una de ellas terminó con fracturas en el brazo. Antes de darse a la fuga, estas personas amenazaron con quemar la casa. Las víctimas piden ayuda a la Fiscalía, acercaron todos los datos para poder identificar a estas personas. Las afectadas temen por su vida por la cantidad de amenazas que recibieron. Los malvivientes robaron la fuga, tiraron con piedras o golpearon para el pecho. Un desastre. Falta la justicia en el asentamiento. Falta la justicia legalmente porque siempre se llevaron a la fuga, se llevaron a derramamiento de sangre y se llevaron a la justicia. Acuduyema realmente porque ya se atacan mis víctimas a veces. Se amenazan de muerte o apumas y viranchos ajenas. Cuando se amenazan es a Sharekó, mixta, menor de edad. Niños que estudian, que a veces no pueden caminar ni por la calle tranquilos. Entonces lo que pido es justicia a las autoridades competentes para que nos ayude un poco en esa situación. Gracias.